Bendiciones, hermanos y hermanas. Tú eres el Señor. Amen. Schlagt mal mit mir auf den Psalm 16. Vamos abrir la Biblia en el Salmo 16. Und da den Vers 10. Y vamos a leer el Versículo 10. Ich lese Vers 10 und 11a. Denn meine Seele wirst du dem Sheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Salmo 16, Vers 10 und 11a. Porque no dejarás mi alma en el infierno. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Dieser Psalm, David, oder diese Verses, sind ein profetisches Wort auf die Auferstehung Jesu hin. Y este Salmo, estos Versículos de David, son una palabra profética que habla sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Aber sie sind auch profetisch auf sein eigenes Leben. Pero las palabras también son proféticas sobre su propia vida. Sie drücken seine Gewissheit aus y ellas expresan su certidumbre que él posee la vida eterna. Und im Alten Testament es gar nicht so einfach y en el Antiguo Testamento no es tan sencillo Verde zu finden, die die Tatsache de la Auferstehung deutlich machen. Encontrarnos con Versículos que hablan sobre la resurrección. Es gibt noch einen Psalm. Hay otro Salmo. Der Psalm, den Bernd gestern gepredigt hat. El Salmo que nuestro hermano Bernd sobre el que él predicó ayer. Dann gibt es eine Stelle in Hiob. Ahí hay un puesto, un verso en el libro de Job. Und in Jesaja. Y en Isaías. Und dann hat Salomon noch ein Vers geschrieben. Y también Salomon ha escrito sobre ello. Prediger 3, Vers 11. En el libro de Ecclesiastes 3, el versículo... Ecclesiastes 3, versículo 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ecclesiastes 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún puso un mundo en su corazón. De tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el final. Hasta el fin. Salomon war Davids Sohn. Salomon fue el hijo de David. Und die Psalmen, die meisten Psalmen hat David selber geschrieben. Y la mayoría de los Salmos David los escribió solo. So hatte David nur ganz wenige Stellen im Alten Testament. Y así en el Antiguo Testamento David tiene muy pocos puestos die auf eine Auferstehung hindeuten. Que hablan sobre esta Resurrección. Aber Jesus selbst zeigt uns noch einen Vers. Pero Jesucristo mismo nos muestra un otro versículo. Als in die Sadducea versuchen wollten. Cuando los Sadduceos le querían provocar. Die nicht an die Auferstehung glauben. quienes no creen en la Resurrección. In Matthäus 22 Vers 31 sagt Jesus Y en el Evangelio de Mateo 22 el Capítulo capítulo 22 el versículo 31 Was aber die Auferstehung der Toten betrifft habt ihr nicht gelesen was zu euch geredet ist von Gott der spricht Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott der Toten sondern der Lebenden sagt Jesus Dice Jesucristo Mateo 22 31 32 Pero en cuanto a la Resurrección de los Muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos Jesus citiert 2. Mose 3 Vers 6 Ahí Jesús está citando Exodo 3 6 Donde Dios le dice a Moisés Ich bin der Gott Abrahams Isaaks und Jakobs Aus diesem Satz hätten wir ergriffen dass es die Auferstehung gibt y de esta oración teníamos que haber comprendido que se trata de la resurrección o es es algo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar algo que Dios mismo nos ha de revelar De todos modos los profunda su teología era su teología y a cuál conclusión llegaban esto no cambia nada sobre la realidad de la resurrección no cambia la verdad como Jesucristo nos muestra y dónde está en qué se fija nuestro corazón cuando leemos la Biblia y hacia dónde se dirige nuestra vida por la mañana cuando nos despertamos queremos vivir nuestra vida defender nuestra opinión o compartir o convencer a otros sobre nuestras ideas teológicas convencer de nuestra teología Pablo nennt dieses Wissen Stückwerk Pablo llama a este saber obra inacabada o queremos dirigir concentrar nuestro corazón al Señor Jesucristo y en la comunión con Él y dejarnos transformar por Él y construir su reino con Él juntos creer a Él ¿por qué torturamos a otros con nuestra teología nuestra teología de Liebe de Heil de Amor de cura de amabilidad de altruismo no ¿no? no sería mejor amar y curar y ser amable Vivir de manera desinteresada Täter des Wortes Ser Hacedores de la Palabra No hemos de ser Ollentes de la Palabra O simplemente Ollentes Sondern Redner Predicadores No hemos de ser esto, lo mencionado Sino hemos de ser Hacedores de la Palabra ¿Y cómo llegamos ahí? Dios es el Iniciador y el Perfeccionador de la Fe Llenos a Él Y nos dejamos transformar por Él En la Adoración Y en la entrega a Él Nadie nos puede separar de Dios David era un Adorador David era en el Antiguo Testamento David vivía en el Antiguo Testamento Y el Mesías aún no había llegado Er kannte nur die alten Schriften Él solamente conocía las Escrituras antiguas Y aquello que los religiosos enseñaban Y aquello que Dios le revelaba en la Adoración David estaba tan enamorado de Dios Que él confiaba en todo en el Señor A veces después de haber seguido sus propios caminos Pero él nunca se separó de Dios de manera duradera Y él conocía la misericordia del Señor Y él sabía valorar la misericordia de Dios y su perdón Y él confiaba en el Señor aún Cuando fue Pastor de Ovejas Quien mismo le había llamado Y él había sido traicionado por su propio hijo Y asesinato y muerte estaban por todos lados en su vida Él se dejó seducir por Bezabé O él la seducó David tenía muchas altibajas en su vida Pero él nunca se separó De manera duradera Él siempre se volvía a dirigir hacia el Señor Él encontró una y otra vez cura en el Señor Heilung de su espíritu Cura de sus sentimientos Heilung de su espíritu Cura de sus ideas En el Salmo 32 es un Salmo de David. En el Salmo 32 leemos el versículo 1 al 5. Salmo de David Masquil. Salmo de David Masquil. Salmo de David Masquil. Y David sabía que en Dios está la victoria. En la confianza a Dios. En la fe. En la confianza y en la fe están la cura y la salvación. Y ahora vamos a saltar al Nuevo Testamento. Y vamos a leer Juan 11. Vamos a leer sobre Marta. Ahí se trata de su hermano Lázaro. Él había fallecido hace cuatro días. Y Jesús vino a visitarlos. Y en Juan 11, 21 leemos. Y ahí Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Vers 22, pero también sea ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Y ella tenía esta confianza en Jesús. En Vers 23 dice Jesús, en el Versículo 23, Dein Bruder wird auferstehen. Tu hermano resucitará. Vers 24, Marta spricht zu ihm, Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Y Marta dice en el Versículo 24, Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta glaubt bereits an diese Verheißung. Y Marta ya creía en esta promesa. Sie hat die richtige Theología. Ella seguía la Theología correcta. Ich lese weiter die Verse 25 bis 27. Jesus spricht zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und Vers 27, Sie spricht zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Versículo leemos, desde el Versículo 25 al 27, Jesus le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Marta weiß bereits, dass Jesus der versprochene Retter es. Y Marta ya sabía, que Jesucristo era el Salvador prometido. Unos versículos más tarde están delante de la tumba de Lázaro. Lesen wir Vers 39. Y vamos a leer el versículo 31. Jesus spricht, Hebe den Stein weg. Marta, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Un momento, porque no lo encuentro. 39. Ah, 39. Versículo 39. Dijo Jesús, quítad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yed ya, porque es de cuatro días. Marta estaba imprisionada en su manera antigua de pensar. Sie glaubt an Jesus. Ella creía en Jesucristo. Sie glaubt an die Auferstehung. Ella creía en la Resurrección. Sie glaubt, dass Jesus alles erbitten kann vom Vater. Y ella creía que Dios podía pedir todo, le podía pedir todo al Padre. Pero aún no creía que Lázaro podía resucitar, que podía volver a la vida. Vers 40, sagt Jesus. Y en el Versículo 40, dice Jesús. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dice Jesús. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Und ich glaube, dass es nicht vorwurfsvoll war, wie Jesus das gesagt hat. Yo creo que Jesús no dijo esto de manera a manera de reproche. Ich denke, er wollte sie ermutigen. Yo creo que le quería animar. Ihm zu glauben. Creerle a él. Vertraue, glaube. Confía, cree. Und geht es uns nicht manchmal genauso? Y no somos así a veces. Wir denken immer wieder in alten Kategorien. Aber Paulus sagt, wir sollen erneuert werden in unseren Gedanken. Aber Pablo dice, que hemos de ser renovados in unseren pensamientos. Wir sollen erneuert werden in unseren Gedanken. Hemos de ser renovados in nuestra mente. In Christus denken. In pensar como Jesus pensaba. Jesus ist in uns. Jesus está en nosotros. Und wir sind in ihm. Y nosotros estamos en él. Und wir dürfen jetzt schon so viel wissen über Auferstehung. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu wissen so viel über die Resurdeckung. Über die Liebe. Sobre der Liebe. Über das Wesen Gottes. Sobre der Seren von Gott. Und trotzdem ist noch so viel mehr für uns bereit. Und Gott sieht unser ganzes Potenzial. Und Gott sieht unser ganzes Potenzial. Er sieht unsere Berufung. Er sieht unser llamado. Und er sieht auch unseren Wert. Und er liebt uns. Und er liebt uns. Und wollen wir versuchen anhand der Umstände zu entscheiden wie sehr Gott uns liebt? Und es que acaso queremos decidir como, cuánto a Dios nos ama basándonos en las circunstancias? Oder wollen wir Gottes Wort glauben? Oder wollen wir Gottes Wort glauben? O mejor creer la Palabra de Dios. Gottes Wort zeigt uns. La Palabra de Dios nos muestra. Dass er sein Sohn gab. Que er entregó a su Hijo. Damit wir leben können. Para que nosotros podamos vivir. Und darin allein zeigt sich die Liebe Gottes. Und nur in dem, wie die Umstände sind. Nicht in dem, wie die Umstände sind. Nicht in dem, was andere über uns sagen. Nicht in dem, was wir über uns denken. Sondern das, was Gottes Wort über uns sagt. Sino aquello, que la Palabra habla de nosotros. Darauf sollen wir vertrauen. En esto hemos de confiar. Wir sind heilig in ihm. Nosotros somos santos en él. Wir sind gerecht in ihm. Nosotros estamos, somos justos en él. Er hat uns seine unendliche Liebe schon gezeigt. Er hat uns seine unendliche Liebe schon gezeigt. Glauben wir an Gott. Creamos in, creamos in Dios. Vater, ich danke dir. Señor, te damos las gracias. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Gracias por tu amor hacia nosotros. Danke, dass du die Wahrheit bist. Gracias, porque tú eres la verdad. Danke, dass du uns die Wahrheit sagst in deinem Wort. Gracias, porque tú dices la verdad en tu Palabra. Danke, dass du uns deine Wahrheit offenbarst. Gracias, porque tú reveles tu Verdad. Wenn wir dich anbeten. Cuando te adoramos. Wenn wir dich loben und preisen. Cuando te alabamos. Wenn wir dein Wort lesen. Cuando leemos tu Palabra. Wenn wir unseren Sinn auf dich richten. und wenn wir unsere考ern, wenn wir unsere Gedanken auf dich entsetef thürchen. In Jesus' Name. In Jesus' Name. Amen. Amen. Danke. Ok.